Ah 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 ¿Qué nos deshice? Un ayuntas Por completo Llevamos 4 horas Bienvenidos a Carreteando Venga, ¿no? Tequila Bienvenido a un capítulo más de Carreteando Si recuerdan, en el capítulo anterior nos encontrábamos con un amanecer increíble y con una visita hermosa de unos bellos delfines Salíamos con muchas ganas a recorrer muchos kilómetros dispuestos a avanzar una buena distancia Pero bueno, en la vida de un viajero nada está escrito y que nos explota una llanta Si quieres saber cómo salimos de esta, acompáñanos en este capítulo ¡Vamos! 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 Nos remasó un barco Nos remasó un barco Bueno, algo que todavía me sorprende mucho de aquí es que parece que dice, bueno, tomo mi camioneta y arrastro lo que sea, ya sea un bote, una casa, lo que quieran ¡Ay, viajero! ¡Ah! Se nos deshizo una llanta por completo Hasta se ve como... como sale humo, pero bueno, vamos a... pues a brillarnos y a cambiarla a ver qué hacemos ahorita Vamos a sacar la refacción de aquí abajo Se deshizo por completo la llanta Ya llevamos tiempo buscando llantas, de hecho ya estábamos cotizando en algunos lados, pero no las hay, es sobrepedido y tardaban varios días Pero considerábamos que para carretera, pues por lo menos a Miami si llegábamos, que son como 10 horas Pero bueno, lo bueno que tenemos refacción, vamos a acabar con esto Solo he podido quitar un vidlo Están apretadísimos Entonces, bueno, ya le hablamos al seguro, estamos en eso, para que nos asistan y nos ayuden Porque de todas maneras, el gato, o sea, es la altura máxima que me está dando Y no la vamos a librar, porque ahí no va a entrar la llanta inflada, la refacción Y luego la refacción que traemos, como pues tiene muchísimo tiempo, estaba completamente desinflada Pero afortunadamente traemos esta cosita Seguimos por acá, ya llevamos como una hora y media Se nos acaba de hablar seguro, para decirnos que más o menos en una hora y media Probablemente llegue Lo bueno que madrugamos, es lo bueno de tomar carretera temprano, porque por ejemplo, antier Antier que no sabemos donde pernoctar y ya andando en la carretera de noche No quiero pensar que... ¿Qué pasaría si nos toca esto? Esto en la noche es... no, no, no hay que manejar de noche Andamos por acá aprovechando el tiempo desde hace rato con la escuela Llevamos cuatro horas Cuatro horas desde que pasó esto, detenidos aquí Y el seguro nos dijo que como en una hora y media máximo Llevamos una hora diez Esperamos ya no tarde, porque ya nos... Entonces esperamos un poco, la temperatura está bajando El sol cada vez va más abajo Y bueno, tenemos que solucionar esto lo más pronto posible Para que quede de día todo y poder regresar a la ciudad que acabamos de pasar hace un momento Problemas muy fuertes con el seguro porque después de tres, cuatro horas resulta que tenían un número mal Y ahora quieren que nosotros consigamos un proveedor y así entonces lo que hicimos porque ya nos queda como media hora de luz Voy a caminar como un kilómetro los tres Y estar buscando pues un tubo porque están pegadísimos los virlos Entonces en este momento conseguimos esto que afortunadamente ya quito otros dos, faltan dos Yo creo que por lo menos los virlos ya no son problema Ahora el problema va a ser la altura de la camioneta para cambiar la llanta Porque el gato no nos da la altura por la inclinación Y vamos a ver porque no hemos conseguido más que este pedazo de madera Llevamos alrededor de seis horas tratando este tema de la llanta Es un poco desgastante pero bueno, no se pudo, Arturo pudo quitar los virlos Pero... Sí, afortunadamente conseguimos el tubo ya quitar los virlos que era uno de los problemas Pues necesitamos subirla con este gato para meter otro gato y no traemos un segundo gato Incluso ya le bajamos el aire Y ni así Si entra... A lo mejor si se la bajamos todo sí Pero corremos el riesgo de que se despegue el rin Y entonces ya ni con la compresora que tenemos se va a inflar O sea, se va a apugar aire y volvemos a tener el mismo problema Gracias a Dios y afortunadamente estamos en cambio de horario Porque si hubiéramos estado en el otro estado hace una hora que hubiera anochecido Pero como cambiamos de hora, digamos que tenemos esa ventaja ahorita Pues ni hablar este día que íbamos tan contentos hacia Tampa Pues va a resultar en regresar hacia Perry Y buscar donde pasar la noche que también es otro tema que no hemos tocado Es que el problema es que aquí no hay internet No tenemos acceso a internet Solamente entran... Parece ser que ya llegó la ayuda Gracias Nos llegaron, ya nos ayudaron a cambiarla Y ni dos minutos Pero bueno, aquí están ellos Básicamente yo tenía ya todo hecho Ya tenía los virlos zapados Ya tenía la llanta afuera Ya tenía la llanta refacción Que también me costó bastante bajarla En fin, solo por un gato Y pues bueno, ya guardar Todo para seguir avanzando Bueno, estamos... Contentos porque ya quedó solucionado esto Y... Bueno, vamos a ver donde dormimos ¿Qué tal viajeros? Buenos días Estamos amaneciendo con lluviecita Pero ayer y hoy no hizo frío El día de ayer se encargaron las llantas Porque también son muy específicas Ya teníamos tiempo viendo que teníamos que cambiarlas Y después de esta o... De esto que pasó, pues bueno Tenemos que hacer ese gasto fuerte Porque es tan específica Que salen bastante, bastante costosas Y... Se supone que ya deben de estar las llantas Vamos a ir a ver si ya quedaron Para que se las instalen Y podamos seguir avanzando Ya andamos por acá viendo cómo Le cambian los zapatitos a Lola Ya tenemos llantas ¿Saben? Ya se pusieron tres de las cuatro Aquí tiene una Están geniales Pero lo malo es que no pudieron Quitarle el birlo A una de las cuatro llantas Entonces Arturo lo va a intentar Porque nos mandaron a otro lugar Para que hicieran este... Esa parte, entonces... Bueno, vamos a intentarlo Y si no se puede Pues ya iremos a este lugar Bueno, y Arturo ya pudo Súper rápido No se tardó ni... Tres segundos Fue más en... En lo que bajó El tubo Que lo tenemos guardado aquí Donde van las cañas Es que nos dijeron que no... Que no pudieron quitar un birlo Yo ayer apreté uno Porque compramos... Compré esta herramienta Para facilitarnos en la próxima Porque la de cruz no queda bien Entonces este es exacta Y ahorita con esto Y la ayuda mexicana de un tubo Pude quitar el birlo Que no pude quitar Pero... Me imagino que ellos por... Protocolo Si la herramienta no lo quita No pueden hacer otra cosa No pueden y porque están una palaca Como lo estoy haciendo yo Y el poder de la máquina de presión Pues no es suficiente Para quitar el birlo Pero yo ya pude quitarlo Entonces vamos a regresar Y que terminen el trabajo Que ya pagamos Que salió carísimo Sí, fue un... No salió un ojo de la cara Pero... Pero bueno, la seguridad es primero Entonces... Pero miren nada más Qué bonita se ve Lola Con sus llantas nuevas Miren las... Ella tiene llantas Las nuevas llantas Bueno, vamos a regresar A que terminen Lo que empezaron Bueno, vamos a regresar Y están metiendo a Lola Nuevamente al taller Se sorprendió el señor Mucho Porque dijo que si Nosotros lo hicimos Pero bueno Ahora nada más Que terminen Este... De colocar la llanta Bueno, y ya quedó Lola Bueno, ya quedó Lola La están sacando Para probar Lo de... Que estén bien las llantas No entiendo bien esa parte Pero bueno Ya quedó Bueno, seguimos por acá en Perry Ahora andamos buscando Dónde alinear las llantas Porque donde las compramos No las alinean Bueno, y no encontramos No encontramos Dónde alinear Vamos a esperarnos A Tampa Para buscar allá Ya está atardeciendo Mañana salimos temprano Y miren este atardecer Parece que tuvieran lumbre Las... Las nubes Nos recuerda mucho a Querétaro Así se veía El atardecer Muy seguido por allá Algo que... Que nos encanta Es eso Los atardeceres Como ven después de tres días Pudimos retomar nuevamente carretera Y llegar a esta hermosa ciudad De Tampa Estamos muy contentos Porque una familia nos contactó Y nos dejó pasar la noche segura Afuera de su domicilio Apenas hemos conocido este destino Y ya estamos fascinados Así es que no te pierdas Este es el siguiente episodio Donde te vamos a mostrar Lo hermoso que es esta ciudad Si te han gustado nuestros videos Déjanos tus comentarios Regálanos un like Dale click a la campanita Y no lo olvides viajero Nos vemos en la carretera Nos encontramos en Spiderman Guard Un lugar ¡Suscríbete al canal!